¡Suscríbete! Fue eso, estaban defendiendo Mucho las banderas y me costaba Entrarles bastante Así que voy a intentar Empezar mejor la partida sobre todo Y intentaré hacer también Alguna misión del maletín A ver si toca la chem En este mapa, bueno, bueno, que aquí pasan De A, yo he pasado porque quiero pillarlos aquí Aquí A ver Suelen Vale, suelen venir por aquí Solo empezar Vale, en la cabeza Maletín, maletín para mí Mira, me lo han quitado Madre mía Han nacido aquí o estaban campeando No sé, no sé qué ha pasado pero el maletín Venga Creo que deben de estar por aquí, vale, una baja Cuerpo a cuerpo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale Adentro de B Están aquí A ver que recargue Vale Creo que va con un poco de lag la partida ¡Ahí va! Lo que se ha llevado A ver, a ver Aquí la lié en el anterior episodio bastante En esta zona Así que va con un poco De lag Pero bueno De momento no va tan mal, ¿no? Vale, va Está aquí, está aquí Me la ha jugado ahí Tengo que salir de aquí Como sea Vale A ver porque me están llamando al móvil No hay otro momento ¡Vamos! ¡Madre mía! No me gusta, no me gusta aquí Voy a salir de aquí Tienen B así que Tienen de salir por esta parte ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Uf! Pero me piro para adentro de B Creo que están por aquí Así que Hay que ir con cuidado ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me fío No me fío de meterme aquí en B A ver Está aquí, está aquí Vale Otro maletín Vale Venga A ver si podemos pillar B Voy a cubrirlo un poco Ahí está ¡No, tío! Con la rancha que lleva 17-0 que iba ¡Joder! No tendría que haber ido a por ellos Pero ya veis que la partida ¡Ahí va! Se ha girado aún Y me ha matado ¡Dios, flipo! Yo creo que en el paquete Debería de tocar la game Porque me la he ganado Con esa racha Con Con la escopeta En este mapa ¡Ay! ¡Ahí va! Encima conforme va Que ya sabéis que en este Modo pues Al haber menos gente Suele ir un poco peor Ya estáis viendo Que los tiros salen un poco tarde ¡Ay! Sí me pilla Venga, están todos en B Así que ¡Oh! ¡Loki se ha llevado! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Si me ha dado 100 puntos Me ha dado 100 puntos Como si Hubiera matado a alguien Bueno, pues nada A ver, a ver Están aquí ¡No! ¡Uy! Estaban dos o tres ahí Vale, este parece que venía Bueno, a ver si puedo tirar El paquete también ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡17-0 que iba! No llega Las escopetas eso Que ¡No! ¿Dónde está, tío? ¿Qué está haciendo Inclinados? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Tenemos que tomar Ah, no, vale Tenemos dos Vamos bien, vamos bien Los están aquí ¡Eh! Pero, tío ¿Por qué va esto así? Mira No puedo llegar A ninguna zona Para tirar el El paquete Tiene que ser por aquí Así que a ver si puedo Avanzar un poco Por esta parte Míralo ¡Joder! No puedo hacer nada Con la escopeta Vale, lo han matado Vale, pues a ver Si puedo tirarlo Aunque vienen por aquí Están arriba Vale Venga, venga Que sea la que Que sea la que Eh, 22-7 Joder De 17-0 Vamos, vamos Que sí que es ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Dónde está? Ahí va Por debajo Joder, tío No puedo salir por aquí Vale, lo han matado Venga, pues nada Voy a intentar tomar C Y así pues Los encerramos aquí en B Que para la escopeta Es un poco mejor Mira, este Vale Eh, está arriba Ah, no Vale, vale Lo han matado Menos mal Vienen por la derecha Puedo moverme Vale Venga, va Voy para adentro Míralo, tío Tirado Madre mía Este tío está más muerto Venga, va Vamos por delante Tomamos, bravo Tío, es que míralo Sí, ya, ya ¿Y esto qué es? A ver 25-10 Es que se han puesto a campear Que no hay quien los saque de aquí dentro Vale, pues no vale la pena Que tengan ellos B Tío, le he dado Joder Ni hitmarque Vale, perdemos A Venga Bueno, pues el siguiente A ver si puedo grabarlo en Freefall Que Pero tío Que le estoy dando Joder, tío Mira este Madre mía Que camperos Cualquiera Entra Entra ahí en B A ver Míralo No puedo No puedo entrar con la escopeta Es que si Si te campean con una escopeta Es muy chungo De conseguir entrar Pero como esté aquí aún Míralo Vamos No me ha dado el paquete Era por detrás Joder, macho Vamos, pausa Por detrás Ese sí Vale Vale Vale, vale, vale Vale, otro maletín Vamos Deben de salir por aquí Vale Míralos, tío Pero que hace Tras la puerta esa Venga 29 14 Yo creo que Esta peña se merece La Ken Por la campeada Que se están metiendo Ahora Mira, tío Pensaba que el otro Era de ellos también Venga, va A ver Voy a tirarlo aquí Es un poco peligroso Soltarlo aquí Pero bueno A ver si no salen por debajo Que están entrando bastante No, no, no Que no tomen B Que si no Vamos la Ken Vamos la Ken Sí, señor Ahí estamos Bueno, ya que no he podido Sacarla con Joder, macho Con el especialista Venga, que pillen ya Míralos Si es que Qué camperos Cómo cambian las cosas Para que veáis De lo bien que he empezado También no me estoy moviendo igual Pero es que no No puedo No puedo entrarles Por donde Se mueren Por donde estaba entrando antes Por eso mismo Porque Se meten ahí dentro A campear Y no Con la escopeta No tiene tanto alcance A ver Vamos a Voy a A ir pa B Pero del tirón Paso de que entren ahí Este parece que venga por aquí Joder Ya están aquí dentro Vamos Que se ha llevado Vale, ahora ya no puede meterse aquí Aquí detrás Porque no tiene la cosa esta Están aquí Están aquí Vamos Venga, venga, venga Los pillo Que los pillo No, no ¿Para qué salto? ¿Para qué salto? Míralo, míralo, míralo Ahí va Le he dado Pero tío ¿Cómo va esto? Venga, venga, venga Vale Como entran Pero tío ¿Por qué no se mueren? Joder A ver Dos bajas Acachado Mira Tengo Tengo que intentar hacer más de estas Porque últimamente No No estoy haciendo Ahí va Adiós Casi me lo como A ver Venga Va un poco mal la partida Ya estaréis notando lo que Va con bastante lag Y este ¡Ah! Venga, venga, venga No pasa nada 45 bajas No sé si está aquí Lo han matado ya Míralo Vale, vale A ver cómo vamos Cientos Pues Está bastante igualada la partida Míralo Hostia Hay uno Dos Que No se mueven Se quedan detrás de una pared Todo el rato Mira No puede ser Que le dé A medio metro Y no se muera Vamos, vamos, vamos Estos míos Podría haberla Tomado Pero Míralo Pero tío Si es que les doy Venga, venga Joder macho Para haber de matarlos Vale, va Creo que están todos aquí Véalo Venga Ese sí Joder Se ha salvado Venga Y recargando Tengo que hacerlas también de estas Aunque recargo Una bala Joder A ver A ver cómo va la partida Vale Solo con una bandera Ya ganamos Así que Tampoco hace falta Le voy para adentro A ver si no me pilla Míralo tío Es que es increíble Bueno 53 bajas Y que me están matando bastante Es que he pillado una racha ahí Bastante mala Pues que míralo Es que está aquí Creo aún Venga Sal de ahí Ah Matao al de detrás Venga Vale, va A ver si puedo hacer las últimas Y llegar a las 60 Esta vez 56 Bueno Por lo menos también en este mapa Pues va un poco más rápido Está el Juggernaut ahí Así que no No quiero pasar por delante de él Aunque es el El del escudo Pero Tampoco Me fío mucho A ver si puedo matarlo A escopetazos Joder Me ha dado un tiro Tío Si es que Yo flipo Por culpa del Juggernaut ese No voy a llegar a las 30 bajas Pero Ay A las 60 bajas Pero bueno 57 bajas Con Con que me incluí La del paquete Ha sido eso He empezado Con una racha increíble 17-0 Pero después ya habéis visto Aparte de que la conexión No sé ni como he sacado esa racha Conforme iba Pero no estaba ayudando mucho Y se han puesto a campear De una manera increíble Cuando se han metido ahí en B No había quien entrar ahí Pero nada Espero que os haya gustado Bueno A ver Que en el anterior se me olvidó Enseñaros los camuflajes Creo que he visto Freefall Por ahí Así que A ver si grabo una Ahora A ver Bueno Los paso así un poco rápido 363 De las totales Las sin accesorios Ya lo dije Que lo dejaré para el final Pero bueno Para que hubiera hecho un poco Y nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos